Buzo blogueros, bienvenidos a un nuevo video. Como saben, nosotros acudimos a Expo Forum Movilidad 2024 y por supuesto que las principales empresas que tienen presencia en el mercado mexicano mostraron sus grandes novedades para este y los próximos dos años. Por lo cual, en esta ocasión vamos a mostrarles algo muy interesante de uno de los líderes del mercado nacional en el sector del autotransporte. Ni más ni menos que de Scania, ya que ellos presentaron una flotilla de autobuses muy interesantes. Amigos, ahora nos encontramos frente al stand de Scania, México. Como ustedes saben, es una de las empresas, por no decir, la que mayor ventas tiene en nuestro país respecto a chasises. Y en esta ocasión vamos a conocer qué unidades presentaron para Expo Forum. Ya hemos visto algunas carrocerías en otros stands de las mismas empresas carroceras, pero en esta ocasión vamos a conocer más a fondo otras unidades montadas sobre chasises Scania que son presentadas aquí por esta firma sueca. Así que acompáñenme a conocer estos autobuses. La firma de León Escandinavo hace presencia con su generación de chasises Nubeck, los guardianes del camino, los cuales cuentan con un gran margen para poder ser personalizados a petición del cliente, ya sea con la potencia del motor, con el largo total del mismo chasis, así como el poder ser carrozados sobre un sinfín de carrocerías. Esta capacidad de personalización es lo que convierte a Scania en una de las empresas líderes del sector del transporte en México. Comenzamos con una unidad para distancias medias, un Buscar Boostar 380 en configuración de 4x2 con una longitud total de 13 metros, carro usado sobre un chasis Scania Nubeck K410C Euro 6, el cual, pese a que no tiene una potencia tan marcada como sus hermanos mayores, la verdad que tiene un buen rendimiento sobre las carreteras mexicanas y que ya lo hemos probado en unidades como el mismísimo guardián de Gapsa Vallarta. El vinil era alusivo al sistema de seguridad auxiliar ADAS 2.0, con el cual están equipados todos los chasis de Scania de esta generación, el cual consiste en una serie de sensores, frenos auxiliares y cámaras de seguridad que se encuentran a lo largo del autobús, esto para prevenir y reducir el porcentaje de colisión y accidentes de la unidad. Al ser una carrocería ligera, esta luce bastante elegante, con los detalles que solamente Buscar de Colombia puede darle a estos autobuses, y que sin lugar a dudas es una configuración que no vemos tan habitual actualmente en el mercado mexicano, pero que sin lugar a dudas tendrá una muy buena aceptación por parte de las empresas que tengan presencia en el sector del transporte de pasajeros en los ramos turístico y de bajo costo. Ingresamos a la unidad para conocerla y por supuesto que nos topamos primeramente con la ficha técnica del chasis y una personalización en las escaleras con esas luces de cortesía que se ven bastante elegantes. Por supuesto contamos con un asiento bastante confortable para el señor operador y con un cinturón de seguridad de 3 puntos, no puede faltar la personalización de Scania. Y por supuesto el clúster con la botonera y los mandos al alcance del señor operador y en una posición bastante cómoda. Los controles para el aire acondicionado y por supuesto los sensores del mismo sistema ADAS 2.0. Ahora nos encontramos en el salón de pasajeros. Nos podemos precatar que no contamos con ampara delantera, lo cual ayuda a la visibilidad del exterior del autobús para los pasajeros que viajen en la parte frontal. Los asientos fabricados por la misma carrocera que lucen bastante elegantes, muy bien acolchonados en una combinación de tela con tacto piel, además de unas cabeceras con almohadillas que se ven bastante cómodas. En esta ocasión no contamos con tapaderas en los portabultos, lo cual nos indica que esta unidad corresponde principalmente a servicios del sector de primera clase o incluso de turismo. Cada uno de los asientos también cuenta con un cinturón de seguridad de 2 puntos. Recorremos el largo del salón de pasajeros y podemos darnos cuenta de muchos detalles peculiares de esta unidad. Entre ellos podemos encontrar la configuración de cada uno de los asientos, los cuales cuentan con unas mesas de trabajo, las cuales también incluyen un portavasos extra y por supuesto no puede faltar el descansapiernas. Mismo que a mi consideración se me hace bastante extraño ya que es muy pequeño, a diferencia de los que estamos acostumbrados. En la parte del forno del salón de pasajeros contamos con dos sanitarios, uno para dama y otro para caballeros, ambos divididos por una mampara trasera. En total contamos con 40 asientos en todo el salón de pasajeros. El módulo de confort tiene un diseño muy interesante, contamos con luces de lectura y aire acondicionado. El segundo autobús que conocimos es uno de los ya aclamados y afamados Irizar I8 Efficient, en una configuración de 4x2 y con un largo total de 13 metros, carrozado sobre un chasis Scania Nubec K500C Euro 6, el cual promete un ahorro de combustible de más del 10% dependiendo de las rutas en las que vaya a trabajar esta unidad. Algo que lo destaca de entre los competidores, ya que es uno de los puntos más fuertes a considerar para las empresas a la hora de renovar su flota. También se mostrarán las fichas técnicas de los autobuses y sobre todo de los chasis sobre los cuales estaban montados. Ingresamos al autobús, nos encontramos la personalización de las escaleras y las fichas técnicas. Ahora vamos a conocer un poco de la cabina del conductor, contando otra vez con las pantallas que nos muestran la visión de las cámaras de punto ciego, que sustituyen a los retrovisores, personalización en el volante y en el clúster de Scania, además de los controles para el aire acondicionado y por supuesto para todas las amenidades del salón de pasajeros, el cual correspondía a una configuración de primera clase, contando con asientos muy bien aconchonados con portavasos y cinturón de seguridad de dos puntos en cada uno de ellos, además de una tapicería completamente en tela y en color azul, que lucía bastante elegante. Al ser una unidad de primera clase, tampoco contamos con tapaderas en los portabultos y como pueden ver, cada asiento muy bien aconchonado también cuenta con las almohadillas en la cabecera, lo cual es un plus para el confort. El entretenimiento corre a cargo de pantallas ambientales, las cuales están distribuidas a lo largo del salón de pasajeros, con una pantalla frontal y tres a lo largo del salón del autobús. Esta unidad en total contaba con 44 asientos reclinables, pero bastante cómodos. Y justo al fondo nos encontramos con el único sanitario de la unidad, mixto tanto para dama como para caballeros. Finalmente ingresamos al sanitario, contando con el rediseño del espejo y algunos componentes del mismo por parte de la carrocera Irizar, como ya lo vimos en el video anterior. En esta ocasión contamos con todo lo necesario para su uso y la verdad que el diseño es bastante elegante. Y ya espero a poder viajar en estas unidades muy pronto hacia algún destino de nuestro país. Retomando las amenidades de cada asiento, contamos con cinturón de seguridad de dos puntos, portavasos y un posapiés, además de una cangurera y conexiones eléctricas del tipo USB para cargar dispositivos móviles. Asimismo también contamos con un pequeño perchero en cada uno de los asientos. Y por supuesto no puede faltar el módulo de confort para el pasajero, con luces de lectura, aire acondicionado y luces de cortesía. De todo el stand de Scania, esta fue mi unidad favorita y por supuesto que era la que más llamaba la atención de todas. Un Marco Polo Paradiso 1600 Low Driver en configuración de 6x2 con un largo total de 15 metros, el cual estaba carrozado sobre un chasis Scania Nubec K450C Euro 6, unidad que cuenta con todas las normativas del DOT para poder cruzar hacia los Estados Unidos, cuya característica principal es que todo el salón de pasajeros se encuentra en el piso de arriba. Únicamente el primer piso es para la cabina de conducción, lo cual nos regala un amplio espacio en las cajuelas de la unidad. Aquí contamos con un mecanismo para poder desplegar una silla, la cual se puede utilizar para poder transportar a las personas que tengan capacidades diferentes en caso de ser necesario, algo que también cumple con toda la normativa del DOT de los Estados Unidos y que también hace a este tipo de unidades más inclusivas. Y como en todas las unidades presentadas por Scania, se cuenta con la ficha técnica del chasis, mostrándonos los rendimientos y las características principales de cada uno de estos. Como pueden ver, la estética de los G8 de Marco Polo es impecable y luce muy pero muy elegante. No podemos no hablar de la más grande novedad, la ausencia de los retrovisores y la sustitución por las cámaras de punto ciego. Finalmente ingresamos a la unidad y como ya les mencioné, el primer piso es únicamente para la cabina de operación, en la cual nos encontramos con unos asientos bastante cómodos, tanto el del señor operador como el del guía. Además contamos con los controles para el aire acondicionado y las amenidades de la carrocería muy muy bien organizados por parte de Marco Polo. Y por supuesto, las pantallas, los espejos virtuales de cada uno de las cámaras de punto ciego. Nos encontramos las escaleras para subir al piso superior, donde se encuentran todos los asientos, los cuales, como no podía ser más, son de la misma carrocera, de los más cómodos que hay en el mercado. Contamos con una pantalla frontal, además de algunos pasamanos, y por supuesto las cortinas, y como no puede faltar, el ventanal panorámico. En esta ocasión, por reglamento del DOT, contamos con tapaderas en los portabultos y una excelente iluminación a lo largo del salón de pasajeros. Los asientos se encontraban en una combinación de tacto piel con tela, y el entretenimiento corre a cargo de unas pantallas ambientales distribuidas a lo largo de todo el salón. Cada asiento cuenta con cinturones de seguridad de tres puntos, y aquí podemos ver el espacio que se tiene destinado para el asiento para discapacitados. En esta ocasión, sí pudimos observar a todo detalle el salón de pasajeros, gracias a la misma iluminación de Marco Polo en este gran autobús. En el fondo, podemos encontrar el único sanitario de la unidad, que es mixto tanto para damas como para caballeros, lo cual nos indica que es correspondiente a un servicio de primera clase. El módulo de confort cuenta con luces de lectura, además de aire acondicionado y luces de cortesía. Así se puede ver la reclinación total de los asientos, la cual es bastante. Ya me imagino un viaje hacia los Estados Unidos en estas unidades. Además, contamos con unos revisteros y posapiés en cada lugar, además del portavasos que no puede faltar, personalización en los asientos de Marco Polo. Este paradiso 1600 cuenta con salidas de emergencia abatibles en las ventanillas y en el toldo. Finalmente entramos al sanitario. Como pueden ver, contamos con un diseño bastante moderno, con pasamanos, con un ventanal traslúcido, con un inodoro bastante amplio y que luce muy cómodo, además del cesto de basura, el lavamanos y un espejo bastante amplio, así también el dispensador de toallas para secarnos las manos, contando con todo lo necesario para su uso en caso de emergencias. En nuestra visita al stand de Scania también pudimos estar presentes en la entrega de unidades nuevas a particulares empresas, las cuales están confiando en la firma de León Sueco para renovar su flota y así brindarle la mejor tecnología a los pasajeros que viajen en estos grandes autobuses. Más de 10 kilómetros, más de 10% de la fiesta de nuestra rama y estamos siendo privilegiados por las recopras y eso lo dan nuestros clientes el cumplir la promesa de valor y seguir acá pues, celebrando la fiesta de los autobuses. Muchas gracias, el mero Belmond Dragón, muy atento de tu parte, muy orgullo que estás aquí presente, Jorge Navarro, compañera aquí de un lado Melisa y mi gran amigo César Torres igual que Juan. Lo que dice aquí Jorge Navarro es una verdad, estamos haciendo un esfuerzo grande para adquirir unas nocibilidades en un tiempo récord y efectivamente había una mejora continua en el producto. Y esperamos que esto no sea ahorita, sea cada año la renovación de nuestra flota de Enlaces Express. ¡Felicidades! ¡Gracias! Otro de los autobuses de Scania que también se robó todas las miradas fue este Irizar I8 Efficient en una configuración de 6x2 de 3 ejes con un largo total de 14 metros. carrozado sobre un chasis Scania Nubeck K500C Euro 6 que también cuenta con la particularidad de no contar con los tradicionales retrovisores y sustituirlos por cámaras de punto ciego. Al ser una unidad Euro 6 por supuesto que promete bastante en cuanto al rendimiento de combustible y obviamente que el vinil que decoró esta unidad tenía que ser alocivo a una de las grandes ventajas de tener una unidad de Scania. Estas unidades también están equipadas con el sistema de seguridad ADAS 2.0 el cual consta de una serie de sensores que están distribuidos a lo largo de toda la carrocería y que alertan al señor operador de alguna posible colisión además esto garantiza la seguridad de los pasajeros con un sistema de frenado auxiliar en caso de que el sensor detecte algún posible choque y por supuesto una unidad así XL es muy fácil que se robe las miradas de todos los busólogos aquí podemos observar uno de los sensores de proximidad laterales que se encuentran a los costados de la carrocería y como no puede faltar también contamos con la ficha técnica del chasis ingresamos a la unidad y nos encontramos con las fichas técnicas tanto de la carrocería como del chasis además de la personalización de Irizar marcándonos y recalcándonos en qué unidad estamos a bordo un asiento bastante ergonómico para el señor operador con un cinturón de seguridad de tres puntos por supuesto no puede faltar la botonera y el clúster con todos los mandos necesarios para poder operar la unidad además de los sensores de proximidad del frente del autobús y por supuesto los controles para el aire acondicionado y las amenidades a bordo de esta unidad así mismo contamos con los espejos virtuales que nos muestran la imagen de las cámaras de punto ciego que sustituyen a los retrovisores el salón de pasajeros y la cabina de operación están divididos por una mampara delantera finalmente accedemos al salón de pasajeros para conocer los asientos y la configuración del autobús como pueden darse cuenta la tapicería hace evidente el servicio al cual pertenecerá contando con cinturones de seguridad de dos puntos en cada uno de los lugares además de un descansapiernas estilo europeo también contamos con tapaderas en los portabultos lo cual nos indica que es un servicio de una categoría superior a la de primera clase un salón de pasajeros muy bien iluminado y por supuesto entretenimiento a bordo a cargo de pantallas ambientales que están distribuidas a lo largo de todo el salón en cada lugar también contamos con pequeños percheros además de revisteros y por supuesto el posapiés esto para garantizar el confort de cada uno de los pasajeros el módulo de confort con luces de lectura luces de cortesía y aire acondicionado en cada lugar contamos con un módulo de audio personalizado además de portavasos al fondo del salón de pasajeros nos encontramos con dos sanitarios uno para damas y otro para caballeros además de una cafetera algo que ya no es tan habitual en la mayoría de los servicios de esta categoría en nuestro país finalmente ingresamos al sanitario para conocer su configuración nos encontramos con un espejo rediseñado para estos irisari 8 efficient y que luce bastante elegante además de lavamanos el dispensador de jabón los sensores para activarlos además del cesto de basura dispensador para papel higiénico y el inodoro contando así con todo lo necesario para poder utilizar este sanitario en caso de viajar en estas unidades como pueden darse cuenta por la configuración del salón de pasajeros y la tapicería de los asientos es muy fácil identificar el servicio al que pertenecerá esta unidad así que esperamos pronto verlo por las carreteras del centro y del golfo de nuestro país como pudimos ver Scania tiene la capacidad de poder trabajar con un sinfín de marcas y carroceras esto para garantizarle una personalización a cada uno de sus clientes dependiendo de las necesidades de su sector y de los pasajeros de sus marcas además de contar con un sistema de postventa que se destaca por mucho a diferencia de otras marcas y a ti que unidad de todas las presentadas por Scania fue la que más te agradó cuál te gustó más en qué unidad desearías viajar y en qué marcas esperas ver alguno de estos autobuses déjamelo aquí abajo en los comentarios de igual forma te invito a que te suscribas al canal ya que es completamente gratis y nos ayudas bastante mi nombre es Martín Chávez y nos vemos en un próximo video de Buzo Vlogueando ¡Suscríbete al canal!